El libro de la sabiduría La sabiduría es un espíritu inteligente, santo, único y múltiple, sutil, ágil y penetrante, inmaculado, lúcido e invulnerable, amante del bien, agudo y libre, bienhechor, amigo del hombre y amable, firme, seguro y sereno, que todo lo puede y todo lo ve, que penetran todos los espíritus, los inteligentes, los puros y los más sutiles. La sabiduría es más ágil que cualquier movimiento, y por ser inmaterial, lo atraviesa y lo penetra todo. La sabiduría es un resplandor del poder de Dios, una emanación purísima de la gloria del Omnipotente, por eso nada sucio la puede contaminar. La sabiduría es un reflejo de la luz eterna, un espejo inmaculado de la actividad de Dios, y una imagen de su bondad. Ella, sola lo puede todo, sin cambiar en nada, todo lo renueva, entra en las almas de los buenos de cada generación, y hace de ellos amigos de Dios y profetas, porque Dios ama sólo a quienes conviven con la sabiduría. La sabiduría es más brillante que el sol, y que todas las constelaciones, si se la compara con la luz del día, la sabiduría sale ganando, porque al día lo vence la noche, pero contra la sabiduría la maldad no puede nada. Ella se extiende poderosa de un extremo al otro del mundo, y con suavidad gobierna todo el universo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu palabra, Señor, es eterna, más estable que el cielo. Tu palabra, Señor, es eterna. Tu fidelidad, de generación en generación, igual que fundaste la tierra y permanece. Tu palabra, Señor, es eterna. Por tu mandamiento subsisten hasta hoy, porque todo está a tu servicio. Tu palabra, Señor, es eterna. La explicación de tus palabras ilumina, da inteligencia a los ignorantes. Tu palabra, Señor, es eterna. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, enséñame tus leyes. Tu palabra, Señor, es eterna. Que mi alma viva para alabarte, que tus mandamientos me auxilien. Tu palabra, Señor, es eterna. Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, interrogado por los fariseos sobre cuándo llegaría el reino de Dios, les respondió, No vendrá el reino de Dios con espectáculo, ni dirán, vedlo aquí o allí, porque mirad, el reino de Dios ya está en medio de vosotros. Y dijo a sus discípulos, Tiempo vendrá en que desearéis ver uno solo de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán, vedlo aquí o vedlo allí, no vayáis ni corráis detrás. Pues como el relámpago fulgurante que brilla de un extremo a otro del cielo, así será en su día el Hijo del Hombre. Pero es preciso que antes sufra mucho y sea rechazado por esta generación.